A partir de las 2 y 30 de la tarde, si se reduce o no la sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad para el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, por delito de encubrimiento real. Al exmagistrado se le acusa por haber separado a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, miembros del equipo especial Lava Jato, en clara intromisión en el proceso. La defensa de Chavarri ha pedido que se revoque la inhabilitación por cuatro años y el pago de 100 mil soles de reparación civil.